Ok, ok, este es el video número 226 del curso de FastAPI, seguimos adelante. En el video anterior aprendimos a utilizar la clase PlainTextResponse, que nos permite retornar texto plano desde una operación de ruta. También utilizamos la clase UJSONResponse. Una operación que faltó aquí realizar es guardar en el archivo requirements.txt la nueva extensión, el nuevo módulo instalado, ORJSONR y también UJSONR, perfecto, entonces, instalación de UJSONR y ORJSONR, controlente, perfecto. WriteDirectResponse, vaya, empecemos este tema, se ve interesante. Retorna un redireccionamiento HTTP. Use el código de estado 307, Temporary WriteDirect, por defecto. Usa ese código de estado, por defecto. Podemos retornar un objeto WriteDirectResponse, de forma directa. Automáticamente, la operación de ruta detecta que el response class, el atributo, el valor es WriteDirectResponse. Entonces, voy a crear un nuevo archivo, ex07, writeDirectResponse.py. Desde FastAPI, importamos FastAPI. Desde Responses, importamos la clase WriteDirectResponse. Creamos un objeto FastAPI, como de costumbre. Aquí decimos Typer. Decimos, Assign. WriteDirectResponse. Y vamos a cualquier URL, la que nosotros escojamos. Por ejemplo, podríamos ir a... www.openai.com Bien. Entonces, cerremos esto. Cancelemos la ejecución del proyecto anterior. Y creamos un commit. Uso de la clase WriteDirectResponse. Quedó bien escrito, commit. Punto LastCommitResponse. Ahí está. Ok. Entonces, Ubicor. Ejecutamos el último archivo. Reload. Vayamos hasta aquí. Perfecto. Aquí está. A ver. Try it out. Execute. 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 Entonces, voy a copiar esta ruta. Y aquí tiene que hacer un redireccionamiento. Se va a OpenAI.com. Yendo desde esta ruta, pasamos a la redirección a OpenAI.com. Bien. Entonces, ahí está. Ok. También podríamos escribir response class parameter. Perdón. El parámetro response class. Directamente aquí. Y al retornar esta cadena. O esta otra. Se hace el redireccionamiento de forma automática. Entonces, voy a copiar este archivo. X08. Para mirar. Perfecto. Perfecto. Entonces, aquí el response class va a ser redireccionamiento. Y lo que retornamos es la cadena. La URL. Ubicore. X08. App. Me faltó colocarle reload. En caso de que realicemos un cambio en el archivo. Y refrescamos. O sea, peguemos la URL. Voy a copiarla nuevamente. Hace el redireccionamiento. Cambiemos esto, por ejemplo. A. Aquí este es mi blog. A ver. Navegamos. Se va a Ortiz.ol. Bien. Podemos dejar hasta este punto. Voy a hacer un commit. Antes de continuar. El uso del parámetro. Response class. RideRex. Response. Perfecto. Muy bien. Antes. Un commit. Los commits ya están realizados. Enviemos los resultados. Al servidor. Sí. Y más. Y más.